El próximo 31 de mayo de 2019, llegará a todas las salas de cine una de las más esperadas secuelas, se trata nada menos que de Godzilla 2 King of the Monsters. Además salió a la luz el póster de la segunda entrega, donde se puede observar al antes mencionado King Ghidorah en acción. Godzilla, King of the Monsters. Godzilla, King of the Monsters.